Hola, holo, querido pueblo y querida Puebla, ¿verdad? Aquí estoy, pues, más triste que el velorio de Paquita, la del barrio, pues, enfrentando de frente estos momentos alérgicos que estamos viviendo, pues, viviendo y vivienda en Venezuela, ¿verdad? Por culpa del bloqueo, del bloqueo que tenemos en nuestros ojos y en nuestras hojas, ¿verdad? De no ver claramente lo que ocurre en nuestro contorno, ¿verdad? Hace poco se desaparecieron 3.000 millones de dólares, pues. Yo cuando escuché esa noticia inmediatamente quedé estupefaciente y putrefacto, ¿verdad? Maduro, aquí hay corrupción. Yo dije, Maduro, aquí hay corrupción, con M. Esto nunca había pasado en mi gobierno, al menos en los cuatro minutos que llevo hablando, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Qué lindo cuando te pasan estas cosas en la familia, ¿verdad? Eso nos une más, pues. Nos hace que nos queramos más, ¿verdad? Que desmancha más, ¿verdad? Que desinfecta más, ¿verdad? Y no daña, ¿verdad? Bueno, perdón, es que me metí en un comercial de desinfectante. Bueno, yo mismo llamé en persona al ministro de Petróleo, ¿verdad? El camarado Tarek El Aizami, Tarekito, como le digo yo, Tarekito, ven para acá, mira, Tarekito, ven para acá. Yo le digo de cariño, pues, como mi sobrino, ¿verdad? Que es una rata, pero es un gran revolucionario, ¿verdad? Lo miré a los ojos, lo interpelé como una mandarina y le dije con el corazón en mi pecho y el cuello en mi garganta. ¡Habla, matador! ¿Qué pasó con ese dinero, pana? Y él me dijo, lleno de pena y de pene, ¿verdad, presidente? Yo nunca le he dejado de mentir. Jamás haría algo a tus espaldas cuando tú me estás mirando, ¿verdad? Yo sería incapaz de dejar de tomar el dinero de PDVSA, ¿verdad? Esos 3 mil millones estaban ahí en una cuenta. De pronto se fue la luz y la luz vino y ya no estaban, ¿verdad? Bueno, yo me lavo las manos como Pilato a las bolas de él, ¿verdad? Pero yo sigo siendo un revolucionario. Chávez vive, la lucha sigue, ¿verdad? Yo estoy rodilla en tierra con usted, presidente, ¿verdad? Qué bonito. Las lágrimas me corrían por los ojos, ¿verdad? Los ojos y las hojas, ¿verdad? Me corrían las lágrimas. Y eso que nadie las estaba persiguiendo, ¿verdad? Y él me estuvo explicando, Alex, que ellos vendieron unos milloncitos de barriles de petróleo y les pagaron con cristo moneda, cristo moneda. Y yo dije, bueno, mi comandante debe estar feliz porque él se jalaba los mocos. Decía así y con cristo todo, sin cristo nada, ¿verdad? Así decía mi comandante. Hicieran cristo moneda y se perdieron. Así lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Qué lindo. Esas son cosas materiales, ¿vale? Son cosas materiales que luego se recuperan. Me alegro que los ladrones no te hayan hecho nada, Tarequito, ¿verdad? Pero pasó lo que temía. Yo pasó lo que temía. Tarek me la metió, ¿verdad? Yo no quería, pero me la metió. Al principio me dolió. Sí, me metió la renuncia, ¿verdad? Y me juró por un tal Alá, que yo no sé quién es, pero un tal Alá, a lo mejor es Aladín, que él iba a colaborar con todas las investigaciones e investigaciones que se hagan, ¿verdad? Hasta que metamos presos a todos, a todos los que tienen la culpa menos a él, ¿verdad? Por eso lo nombraremos Testigo Protegido y lo vamos a mandar al Medio Oriente con un dinerito ahí para que se pueda mantener tranquilito, ¿verdad? Eso sí, bueno, le cambiaremos el nombre. A lo mejor le pondremos Al Sacar el Rabón, ¿verdad? Es un nombre más árabe que el que él tiene, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Espero que la oposición aprenda que los traspitos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Así yo le lavo los blumeras a Silita, ¿verdad? Y les quito los frenazos, ¿verdad? Qué bonito. Qué lindo los frenazos de Silita, ¿verdad? Pero quiero que sepan que esta revolución es inquiebrantable, ¿verdad? Que PDVSA saldrá de las cenizas como el gato Félix, ¿verdad? Y se demostrará la inocencia del ladrón de Tarega, la Isamí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso sí, no importa si fue un hombre o una hombra el que cometió esos actos ilícitos, ¿verdad? De robo y peculio de este país, ¿verdad? El que caiga, caigará. Se lo digo yo, él o yo. Atraparemos y atraparemos, ¿verdad? Al que parezca culpable. Y como decía el gran Ricky Martin Luther King, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios, qué bonito, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Qué linda frase, ¿verdad? Ah, no, ese era pero navaja, ¿verdad? Hasta la victoria siempre. Tiemblen corruptos que llegó super bigote. Llévatelo, gusano. ¿Verdad?